Música Estamos cerrando una noche muy linda en la que estamos muy contentos. La presencia de todos los clientes en un momento muy especial del año, donde se están terminando las cosechas de invierno. Se está sembrando la cosecha de invierno, lo que es soja. Muy difícil llegar hasta acá. Se han arrimado un gran número. La verdad que nos enorgullece enormemente. Es el mejor regalo que le podemos hacer a quienes han iniciado esta aventura de Proquimur. Que bueno, que tanto cariño he mostrado significa mucho, sin duda. Agradecer también a quienes han venido desde Bolivia, desde Argentina, los amigos de China, los amigos de Dinamarca. Una noche, la verdad, muy linda. Estamos muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!